Rey Mysterio saldrá a confrontar a Dominic en Round, aquí después analizaremos esta posible confrontación así que te invito a que te quedes hasta el final Ya antes de iniciar por favor regálanos un like, suscríbete al canal para que así te mantengas informado sobre todas las novedades de WWE Amigos se viene una gran noche en Round y definitivamente hay una nueva temporada en la cual estamos ya empezando a gozar Dominic Mysterio y Rey Mysterio siguen en una riña muy picante Recordemos algo interesante, Dominic traicionó a su padre en Clash and the Castle cuando atacó un golpe bajo a Edge pero también a su padre lo atacó Nadie tenía eso en cuenta la verdad y pensábamos que era una broma pero en el transcurso de la semana nos dimos cuenta de que Dominic hizo parte del día del juicio Algo que no cayó para nada bien en Rey Mysterio Ahora esta noche de Round definitivamente Rey Mysterio como ya hemos visto en las últimas semanas Se ha mostrado muy triste, desconcentrado, como que ya no fluye el espíritu de luchador que tenía antes O sea obviamente es su hijo en la vida real y también pues es su hijo también en la lucha libre Pero ver a su hijo en unas manos totalmente diferentes ahora como lo es Finn Balor, Damian Priest, Rhea Ripley Pues esto como que no cayó para nada bien en Rey Mysterio y eso se notó mucho también en Extreme Rules Cuando Edge se enfrentaba a Finn Balor y Rey Mysterio juntamente con Beth Phoenix trataron de ayudar a Edge Pero Rhea Ripley, Damian Priest, el mismo Dominic y bueno fundieron esos planes de Rey Ahora, hemos visto en varias ocasiones de que Dominic Mysterio ha estado pidiendo a su padre que lo golpee Ha estado pidiendo papá golpeame, vamos hazlo, hazlo, hazlo O sea con la intención de que realmente caigan en ese plan Algo que quizás yo en lo particular pienso es que tanto Rey Mysterio como Dominic se van a tener que enfrentar No sé si esto llegue hasta WrestleMania, me parece muy largo Creo que esto se puede dar en Day One o se puede dar quizás en Survivor Series No creo que sea en Crown Jewel, es muy pronto para eso Me parece de que AJ Styles con su equipo de los Good Brothers se enfrentarán al día del juicio Me parece a mi opinión personal Pero cualquier cosa puede pasar Esta noche, The Round, Rey Mysterio nos tendrá que decir muchas cosas Obviamente sabemos de su malestar pero también creo que llegará un punto en el cual Rey Mysterio se va a tener que cansar de las humillaciones de Dominic sobre él Porque Dominic se lo está atacando Dominic se lo está humillando Dominic se lo está confrontando a su padre Y esto como que no puede caer bien Me cae, me recuerda mucho a una historia particular cuando se enfrentaron Jeff Hardy y Matt Hardy No sé si recuerdan en un WrestleMania Victoria para Matt Pero este es diferente, ¿no? Este es padre e hijo Amigos, vamos a prepararnos para la noche de Round Coméntanos para ti qué cosa crees que suceda ¿Será que Dominic y Rey van a Crown Jewel? ¿Quién sabe? O quizás esto se puede dar un poquito más Por favor, dejad tus comentarios Y si te olvides de todo el video, pues déjanos tu like Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE